El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentan Pensando la Nueva Normalidad Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México Hola, les habla Marta Chávez Torres, soy profesora del Centro de Estudios de Geografía Humana del Colegio de Michoacán Les voy a exponer muy brevemente el tema Ley de Amnistía y Coronavirus en Prisiones Michoacanas En Michoacán tenemos 5.268 personas privadas de la libertad en 11 centros penitenciarios De Estro, como en el resto del país, el 95% son hombres y el 5% son mujeres Tenemos 4.641 personas con delitos del fuero común ¿Qué pueden hacer estas personas que están en prisión si se encuentran entre muros, rejas, cerrojos y candados? ¿Cómo creen ustedes que se encuentran y que sienten estas personas que están en prisión? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Para empezar, se dio la suspensión de visitas Esta es una situación grave, gravísima para la población penitenciaria en doble sentido Primero, porque sus familiares que están afuera no pueden verles Y los que están adentro no pueden tampoco saber y tener noticias de sus familiares Estas personas que están adentro muchas veces envían recursos económicos de lo que trabajan adentro para sus familiares O sus familiares que están afuera les dan dinero, les llevan comida, les ayudan a vender las manualidades que elaboran adentro Y pues al suspender las visitas, el flujo de dinero al interior que lo necesitan para todo es muy reducido, casi nulo en estos momentos También, ¿qué pasa? Pese a que están adentro del mismo centro penitenciario, no les permiten ver a sus parejas Entonces, están en una situación de tensión contenida y hay un aumento de problemas de salud mental Hay una disminución de todos los servicios que les vamos a proporcionar Los cursos, grupos de alcohólicos anónimos, grupos religiosos No están accediendo a nada de esto y tampoco hay muchos servicios terapéuticos que les están ayudando Entonces, esto los está metiendo en un ambiente muy, muy tenso También, una cosa que tenemos buena y que se agilizó con esta pandemia Es que se activó la ley de amnistía ¿Y por qué digo que se activó? Porque esta ley fue promovida por el presidente de la República actual a finales del año pasado, del 2019 en septiembre Logró que se metiera el proyecto Esta ley fue aprobada por la Cámara de Diputados Y iba encaminada a dejar libre a personas que hubieran cometido delitos menores A personas que estuvieran vulnerables, ya sea por cuestiones económicas o que no se les había comprobado verdaderamente su culpabilidad Y todo esto en un sentido de justicia social y de cambio del sistema de impartición de justicia Inmediatamente en Michoacán hubo resultados porque el Cerezo David Franco Rodríguez Es donde yo he estado prestando algunos servicios En unión con el arzobispo de Morelia Tomaron como objetivo activar la ley de amnistía con esta finalidad Esto fue muy bueno y fue a finales del año pasado Concretamente el 23 de diciembre Pero ahí quedó esta ley en el tintero ¿Qué pasó con la llegada del COVID-19? Esta ley se activó sobremanera e inmediatamente es aprobada por la Cámara de Senadores del país Y para beneficiar o poner en libertad a personas que ayudara a que hubiera menos población en los Cerezos Y también que hubiera una contaminación por la enfermedad mucho más fuerte Entonces el 20 de abril es aprobada por la Cámara Y el 22 de abril es aprobada en el Diario Oficial de la Federación Este acto humanitario ahora se abre a lo que anteriormente habían considerado como población beneficiada a los adultos mayores Esto fue bastante bueno y a aquellas personas que tuvieran enfermedades degenerativas O que fueran muy pobres, que hubieran cometido delitos muy leves como lo decía anteriormente Que fueran inocentes, excluidos, discriminados y vulnerables Pero aquí vienen los peros No todas las personas pueden beneficiarse de esta ley Pese a que hayan cometido delitos menores ¿Qué es lo que pasa? Deben solicitarla ellos Deben solicitar que estén beneficiados por esta ley Y deben contar con un abogado defensor que meta la solicitud Y ustedes saben lo que eso implica Parte como les había yo dicho anteriormente Estas personas no deben estar procesadas No deben estar esperando sentencia Ya deben estar sentenciados Por lo cual una tercera parte de la población se queda fuera de este beneficio Y aparte el gobierno federal y el gobierno estatal deben establecer una comisión Para que vaya evaluando cada expediente de los posibles beneficiados Porque unos fueron sentenciados con el sistema penitenciario antiguo Que era el culposo O sea, eres culpable hasta que demuestro lo contrario Y otros fueron sentenciados con el sistema actual Que es acusatorio y oral Entonces tienen que hacer estas diferenciaciones Aparte los expedientes deben estar completamente integrados, completos Y algunos les faltan muchas cosas Y finalmente deben tener las condiciones socioeconómicas Para poder reintegrarse a la sociedad Una vez reunido todo esto Todavía están sujetos a una decisión de un juez Entonces como estamos, de un juez de control Como vemos, no es tan fácil tener Ser beneficiados por esta ley Menos que sea muy rápido Pese a que en Michoacán se hicieron cálculos de que 4,641 personas Podrían beneficiarse con esta ley ¿Para cuándo? ¿Quiénes van a lograr pasar todo este proceso? Es difícil poder llegar Ya hay casos en Durango Ya salieron en libertad 300 personas Pero en Michoacán el proceso pues va, perdón, va mucho más lento Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como población? Nosotros que estamos afuera Que también hemos sido víctimas de esta pandemia Que parece que va a ayudar a durar mucho más tiempo ¿Qué podemos hacer cuando las cárceles están a puerta cerrada? Cuando no podemos acceder Cuando no podemos ni siquiera acercarnos Bien, nosotros tenemos una propuesta Varios integrantes del Colegio de Michoacán Hemos formado una red de estudios de espacios carcelarios Y vamos a lanzar una campaña de donación de artículos De aseo personal y de limpieza Para donar y llevar a los centros penitenciarios En los cuales nosotros hemos estudiado Hemos trabajado Que es Zamora, que es La Piedad Y que es Morelia, Alto Impacto Y el David Franco Estos artículos de limpieza Y de aseo personal Estamos invitándolos a que contribuyan Y que donen agua Gel, jabón Champú, papel sanitario Todo lo que ustedes vean Que es útil para el cloro Para que se mantengan limpias las instalaciones Porque ellos no lo pueden comprar Sus familiares no se los pueden llevar Y estos centros no tienen recurso para ello Y estamos estableciendo como centros Principales centros de acopio Las casetas de vigilancia de los dos centros Del Colegio de Michoacán Aquí en Zamora Y en La Piedad Por lo cual están cordialmente invitados A este gesto verdaderamente humanitario De apoyo Con un granito de arena De lo que nosotros podemos apoyar A lo que esas personas están viviendo Y están careciendo en prisión Mientras de que esto termine O mientras que son beneficiados Por la ley de amnistía Pensando la nueva normalidad Propuestas para mitigar los efectos De la pandemia en México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!